Gracias, lindo programa, muy picadito, con grandes invitados, y vamos a cerrar con un invitado de lujo también, desde el punto de vista musical, gran amigo, gran amigo, gran artista, amigo de la casa, Javier Pino Rodríguez. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo va Pablo? ¿Todo bien? Bien, acá estoy con Camila, te saludamos los dos, ¿todo bien? ¿Cómo andas Jami? Sí, todo bien por acá. Bueno, para el público, viste que el público se va renovando Javier, ¿sí? Te vamos a hacer una pregunta que es la general, que le hacemos a todos los músicos. Bueno, el origen de la música, de tu pasión por la música, ¿cuándo surge? Bueno, desde que tengo memoria. Siempre, siempre escuché música, desde que tengo recuerdos. En mi casa siempre se escuchó mucha música. Pero bueno, digamos que con la guitarra, agarré la guitarra por primera vez a los ocho años. Bueno, andaba ahí una guitarra por la casa y, bueno, la agarré y empecé a tocar. Javier, bueno, la otra vez que estuviste en el programa nos contabas un poco tu amor por la música y todo. Y medio el sin rumbo por la situación complicada que estaba viviendo la Argentina. ¿Hoy en día tenés un show para presentar en los próximos días? Sí, sí. Mañana se estrena un show por streaming. Muy bien. En la plataforma de Jazz Boyur, jazzonline.com. Y bueno, también tenemos una fecha del 19 en la Biblioteca Café. Bueno, ahora nos vas a pasar bien todos los datos en el final de la nota, porque también vamos a escuchar parte del material musical que nos enviaste. ¿Cómo te llevaste con la pandemia? ¿Te sirvió? ¿Fue beneficioso? Bueno, todavía lo seguimos teniendo, ¿no? Pero me refiero a los comienzos allá por marzo del año pasado. Bueno, digo, desde el punto de vista de tu trabajo, ¿no? Sí, me hizo enfocarme en mi trabajo, en decidir componer más, practicar cosas que venía postergando. Y bueno, me ayudó en ese sentido. Por eso hoy en día, con la expectativa de que las cosas se vayan, digamos, abriendo a poco, esperé este momento, digamos, preparándome. Así que sigo atento al porcentaje de vacunación y este tipo de cosas. Bueno, ¿y cómo ha sido la preparación hasta llegar a este show? ¿Cómo lo han armado? Contanos un poquito la trastienda. Y bueno, es difícil, digamos, trabajar en la situación en la que estamos. Los ensayos son más reducidos que cuando simplemente te juntabas o con una persona en cualquier momento, o con más soltura, digamos. Así que es intenso, es complicado. Pero bueno, nos preparamos, nos organizamos. Y bueno, es el primer show que vamos a dar. La primera vez que toco con estas personas, con estos nuevos músicos. Así que bueno, tiene un poco ahí de nerviosismo. Pero está sonando bien la banda, así que contento. ¿Cuántos músicos van a ser? Contanos un poquito más. Bueno, la banda, formalmente somos cuatro. Que está en el bajo Pablo Lorza, en la batería Santiago Hernández. Y en el piano, Paco Valharlia, se llama el apellido. Y tenemos de invitada a Natalia Link, que va a tocar la quena y va a cantar. Muy bien. Nos enviaste, tengo entendido, siete canciones. Sí, el último disco tiene siete temas. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, porque acá la prioridad la tiene el músico. ¿Cuál de todas? Vamos a poner dos. Y vamos a poner primero una, vamos a seguir charlando contigo, después cerramos el reportaje con otra canción. ¿Cuál es la que querés que se ponga en este momento? Bueno, por lo general la que más gustó fue Eterno Retorno, el tercer tema del disco. Bueno, ¿cuánto tardaste en armarla, en trabajar dicha canción? Y no sé, no le llevo mucho el apunte. Voy componiendo los temas por tramos. Por momentos un día se me ocurre una idea y lo continúo. Por momentos lo cuelgo por meses y etcétera. Más o menos el tema tiene ya casi dos años, quizás desde la primera vez que empecé. Pero bueno, digamos que en el 2020, en el 2019 te diría que fue cuando realmente ese tema terminé de dar forma. ¿Y de qué trata brevemente Eterno Retorno? Y es un tema que compuse enteramente en la guitarra criolla. Y es así como muy pacífico, podemos decir, medio zen, dentro de lo que yo hago. Que digamos, tampoco es que es música para hacer yoga, ¿no? Pero dentro de todo yo siento que cuando lo toco es bastante relajado y que se aprecie así también. Bueno, con ese humor, con esa particularidad, siempre el artista presenta la canción. Nosotros nos callamos, vos presentás el tema y Hernán, que está en los controles, lo pone al aire. Pero no te vayas, no te vayas, Javier. Todo tuyo el aire. Podés presentarlo cuando quieras. Bueno, es un tema, es el tema más relajado seguramente que tiene el disco. Tiene un par de melodías que me gustan bastante, sobre todo porque aparece una voz. Y la voz siempre genera un poco más de empatía con el oyente. También hay flauta, hay mucha instrumentación. Y bueno, espero que lo disfruten. ¿Y se llama? Se llama Eterno Retorno. Seguimos escuchando La Única Verdad es la Realidad Por Radio Sónica Estábamos escuchando Eterno Retorno de Javier Pino Rodríguez, un amigo artista que está con nosotros. ¿Estás ahí, Javi? Sí, sí, estoy acá. Muy linda la canción, muy tranquila. Muy zen. Muy zen. Les dije, sí. Muy para meditar, diría yo. ¿Viste cuando te sentás en las colchonetitas que estás tipo, oh, bueno, va genial de fondo? Muy zen. Sí, tiene un poco de eso, de la introspección. Pero no todas las canciones son así. No, no. Todo lo que vos desarrollás. Influencias, Javier, ¿cuáles son tus... hace mucho que uno le pregunta a un artista cuáles son sus influencias? Bueno, hace poco me lo preguntaron y nada, por lo general uno siempre responde músicos y qué sé yo, pero la verdad que pensé seriamente y me parece que mis máximas influencias son mis profesores. La verdad que siempre obviamente escuché la música de mis profesores, siempre busqué profesores que me gusten lo que hacen a nivel artístico y es de los que más tomé cosas. La verdad es que mi música sale de lo que ellos me enseñaron, así que me parece que eso es mucho más importante que algún tipo de idolatría que puedo llegar a tener con algún artista que no conozco para nada. Claro. Cami. En este caso, bueno, decís, los profesores. ¿Sentís que tuviste muchos profesores dentro de tu carrera que te fueron cambiando? Porque cada vez que uno tiene un profesor o el que capaz es más deportista o un entrenador, ¿vos ves un cambio con cada persona que te va ayudando en ese momento? Sí, sí, desde ya. Obviamente todos me influenciaron un montón, me cambiaron en un montón de aspectos. Tanto los buenos como los malos, la verdad no tuve muchos profesores malos, quizás sí cuando estudié en instituciones, cada tanto algún profesor que no te copa cómo va la clase, te toca, pero en la mayoría, en la gran mayoría, fueron todos muy buenos profesores. Y sí, es eso, te van aconsejando y me siguen aconsejando incluso hoy en día cuando les mando un mensaje por alguna situación. Es que también de los malos profesores uno aprende. Yo creo que uno, cuando te critican mucho, ya sea en general, en la música, en el colegio, los chicos que van, el profesor que no te cae bien siempre termina sacando algo bueno porque es como querer demostrarle que sí podés o sacar eso de que te dicen que no y vos decís, no, no es así. Es como, te lleva a seguir y ir para adelante. Totalmente, y además también te lleva a pensar por qué es que no te gusta la forma en la que da la clase, no repetir lo mismo, yo tengo alumnos, no repetir lo mismo con mis alumnos, pensar, bueno, el próximo profesor prefiero que sea de tal manera o lo que sea. Pero sí, la verdad es eso, me parece que es fundamental en cualquier disciplina, en cualquier cosa que uno haga, rodearse de personas que uno admira y que sabe que le pueden dejar algo importante. Javier, porque queremos escuchar otra canción más, repetinos todo lo que tiene que ver con el streaming y seguramente Camila te va a preguntar por las redes sociales. Exacto. Bueno, el streaming es mañana a las 9 de la noche, se estrena, después igualmente se puede volver a ver, queda en la plataforma colgado en Jazz Boyur, que la página es jazzonline.com, creo que .com o .com.ar, pero bueno, también pueden ver la información en mis redes sociales, en Instagram, soyhub.pino.com, con doble O, y bueno, después pueden escuchar mi música en YouTube o en Spotify, buscando Javier Pino Rodríguez, y bueno, y después voy a tocar en la Biblioteca Café, que para los que no lo conocen es un lugar que está buenísimo para escuchar música, y el 19 de agosto. Muy bien. Bueno, Javier, en nombre de Camila, en el mío y en el Hernán, te agradecemos mucho, que siempre sos muy amable con nosotros, cada vez que te llamamos y siempre estás predispuesto, así que te lo agradecemos tanto para este programa como para el otro. Y bueno, ya escuchamos Eterno Retorno, hay otras seis canciones, por un tema de tiempo solo podemos meter una más, ¿cuál elegís? No, díganme ustedes qué quieren escuchar y yo les digo cuál puede llegar a ser. ¿Qué tenemos ahí, Hernán? A ver. No, pero díganme que tienen... Algo, algo, a ver, hicimos algo, escuchamos algo, Zen, algo un poquito más movido, ¿cuál puede ser? Bueno, el tema más movido del tema, del disco, es Nordenplatz, que es el cuarto tema, viene justamente después de Eterno Retorno como para generar un poco de contraste, y tiene que ver un poco con una época en la que, de hecho, vos me entrevistaste, Pablo, cuando viajé a Europa, me junté a tocar mucho con un baterista chileno en Berlín e improvisábamos todo el tiempo, medio jazz funk, esa onda, y el tema va un poco por ese lado. El nombre es justamente como recordando esas improvisaciones. Muy bien, Javier. Sí, Camil. Aprovechemos para escucharlo. Lo aprovechamos para escuchar, presentalo nuevamente y gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes, el tema es Nordenplatz, el cuarto tema del disco, es un tema que es el que más aire quizás tiene de jazz rock, jazz y fusión, esa onda fusionera con el funk, y tiene que ver mucho con cosas que me salen cuando improviso esos estilos. Lo escuchamos, gracias. Gracias. Gracias.